Hola gente, bienvenidos a un nuevo despacho de Claal. En esta ocasión quiero dedicar este programa a mi amigo Luis Narbona, que es uno de los socios del club que suele venir a las jornadas bondienas de Santander y también a las convenciones anuales de Madrid, y que me regaló el libro que quiero reseñar en esta ocasión, que es el Ultimate Sticker Collection de James Bond, que salió con motivo del estreno de Spectre en 2015, que tiene más de mil pegatinas, fue publicado por la editorial DK, ya sabéis, la editorial mítica, famosa por sus guías visuales, tanto de James Bond como de Star Wars y otras sagas, y bueno, pues esto lo trajo él como premio para esos concursos que hago yo en las jornadas bondienas de Santander, y en ese momento pues dije, no, espera, a este me lo voy a quedar yo porque creo que se me puede ocurrir algo para los concursos. Digo, esto de las pegatinas, ahora mismo no te sé decir el qué, pero seguro que se me ocurre algo con ello. Fue así la historia de cómo luego hice esas pruebas que luego he utilizado varias veces de aplastar con la mano pegatinas en la mesa, las saqué de este libro, las saqué de varias de ellas, de todo tipo, de la casa de Skyfall, el cocodrilo de Octopussy, el pájaro uno, de esos dos veces, el, vamos a decir, el cohete de Blocher con el que captura las ames espaciales, cogió así varias distintas, coches, vehículos, lugares, personajes, pues el monipendi de Skyfall, todo tipo de cosas variadas, para que luego con la plastificadora que tiene mi mujer, al trabajar de profesora, pues está continuamente plastificando papel para hacer juegos para los niños, se me ocurrió que plastificando pegatinas de James Bond podría ser interesante que los jugadores tuvieran que aplastar en un momento dado una pegatina de entre varias de la que yo proyectara en la pared con el proyector que tenemos aquí en el local. Esa fue la idea que se me ocurrió tiempo después de que me regalara el libro, pero en ese momento no sabía que se me iba a ocurrir, se me ocurrió eso tiempo después para las siguientes jornadas y a medida que pasaba el tiempo se me ocurrió ir perfeccionando esa fórmula de las pegatinas que lo he utilizado en varios concursos hasta que se me ocurrió lo de proyectar imágenes de los propios concursantes hablando a cámara en un debate que grabamos precisamente sobre Spectre, creo que fue, que hablaba sobre su opinión de qué me parece la banda sonora, qué me parece el teaser, qué me parecen los personajes, quité el sonido a eso y puse mi voz doblándoles en plan cómico diciendo todo tipo de paridas, pues a Eduardo le doblé haciendo de alemán, por ejemplo, diciendo que no le gustaba la película porque James Bond comía salchichas y chorradas ese estilo, ese tipo de humor absurdo, y tenía que concentrarse porque, o sea, era un poco como no te rías que es peor, de hecho la prueba la titulé así, porque alrededor de Eduardo salían fotos de pegatinas que no estaban en la mesa y en un momento dado salía una pegatina que sí estaba en la mesa, entonces en ese momento, por una cuestión de reflejos, tenía que posar su mano encima de una de las pegatinas del libro que yo había plastificado, entonces esa es un poco la mecánica que perfeccioné, digamos, dos jornadas bondianas después y que fue graciosísimo, si podéis ver los vídeos os los recomiendo, están en los vídeos, perdón, en el propio canal de aquí de YouTube, de Archivo 017, y todo el mundo se partió de la risa porque era una combinación totalmente estrafalaria entre las pegatinas de este libro y vídeos doblados por mí en plan cómico de los propios concursantes, pero fue raíz de este libro. Por lo demás, el libro, pues claro, yo lo veo solamente para el público infantil porque con pegatinas, pues poco se puede hacer, a menos que te guste, por ejemplo, decorar carpetas y cosas así, pues no tiene mucho más. Tiene un par de párrafos, tiene algo de texto que explica en qué consisten los gadgets o qué consisten los villanos, ese tipo de cosas, pero claro, tres o cuatro líneas porque es una lectura para niños, entonces no te va a aportar información que no tengan otras guías para adultos como el libro de Tashin o el Songkai no Hero que siempre recomiendo como libros imprescindibles. Este le veo como una curiosidad que solo podría valer, ya digo, para el público infantil o a menos que se te ocurran locuras como esta que estoy comentando, ¿no? Algo que le puedas tú sacar partido de otra forma. Si no, es un libro que solo le veo para los más pequeños de la casa. Os lo voy a enseñar por dentro. El libro, pues tiene un formato aproximado de A4, está en tapa blanda. Aquí le podéis ver que tiene lomo, tiene una encuadración, pues, muy buena, un nivel de calidad de imágenes y de papel fotográfico, pues, la habitual. En los libros de DK, está en ese sentido sensacional. Ya digo que salió con motivo de espectro, o sea, que llega hasta esa película. Y, bueno, pues, el juego, digamos, en que consiste el libro, pues es como cualquier otro libro de pegatinas, de sticker, que es de ir quitando y pegando, quitando y pegando, está diseñado para repetir. Es colocarlo en las siluetas, o sea, es quitarlo de un sitio y colocarlo en otro. Los textos, como veis, son mínimos. Unas pequeñas descripciones de, por ejemplo, pues las manos del Dr. No, o la escapatoria de la guarida del Dr. No. Las imágenes son las mismas, como podéis ver. Las ilustraciones proceden de la propia guía visual de DK, que ya conocíamos de la etapa Brosnan. Es el mundo secreto de James Bond, se llamaba, que salió en español. Este, como veis, está en inglés. Creo que no salió en español. Y todos son siluetas para que los niños puedan colocarlo en su lugar. O sea, que es para niños, yo creo que bastante pequeños. No recuerdo qué era la recomendada. Supongo que en Amazon lo pondrá, porque este es un libro que se encuentra fácilmente en Amazon. Y vemos eso, que estas ilustraciones que vienen en el interior de las guaridas, pues son las mismas que ya teníamos, o que ya conocíamos, del mundo secreto de 037 de la propia DK, con la diferencia de que aquí llega hasta espectre, ¿no? Está más actualizado. Y entonces, cuando nos acercamos ya a la parte intermedia, vemos este fantástico decorado de la escena de los Parahawks del mundo no que es suficiente, para que tengamos todo este espacio para colocar las pegatinas como queramos. Ese es también el juego. Y así son también los libros de stickers de Star Wars, ¿no? Que esos los tengo yo también por ahí, por si se me ocurra hacer algo con ellos. De momento, en ese caso, no se me ha ocurrido hacer nada. Tengo las pegatinas sin usar. Y sí que usé los fondos para escanearlos y ponerlos de fondo en mis dioramas de Star Wars. Para eso sí que lo utilicé, porque no era dibujo como esto, sino que eran fotografías. Entonces, me sirvió para, por lo menos, el diorama de Geonosis le hice de esa forma. Y bueno, pues aquí veis que continúa. Y aquí vienen ya las pegatinas. Aquí veis que ya las que arranqué para el concurso, pero hay muchas otras que puedo seguir utilizando con ese propósito o para algún otro juego que se me ocurra, porque, por lo demás, pues no se me ocurre muy bien para qué podría utilizarlo, ¿no? Vemos que hay de todo. Hay gadgets, hay personajes, villanos, aliados, hay incluso localizaciones como el volcán. En ese sentido, es muy variado. Cosas muy peculiares. Y luego hay... Todo está por duplicado. O sea, vais a ver que son mil pegatinas, pero es que están duplicadas. Las podéis encontrar muchísimas veces en muchos tamaños. O sea, que tenéis pegatinas para regalar, que se dice. Hay muchísimo. Aquí veis que hay de todo. El helicópteros, el pájaro 1, hay incluso escenas enteras como esta del Lotus Sprint. Y muchas son procedentes, ya digo, de la guía visual. Y aquí veis que están duplicadas, pero en un tamaño más pequeño, en tamaño cuadrado. Que esto, pues igual, se puede utilizar, pues no sé, si vais a escribir una carta y lo ponéis en la carta que estáis escribiendo. En vez de sellos, pues ponerlo alrededor o igual mejor por dentro, por si acaso no funciona. O para decorar, no sé, pues eso, carpetas, o un diario, o un cuaderno. Para ese tipo de cosas, pues sería sensacional, ¿no? Va a ir de esos dos tamaños. Este tamaño es el grande. Aquí vemos que se empiezan a... Esta es la segunda parte del libro y son las mismas que antes. Vienen dos veces cada una. ¿Veis? Veis que son los mismos. Seguimos avanzando. Seguimos con la segunda parte lo mismo. Y luego, no sé si viene otra segunda tanda también de las pequeñas. Hay algunas que son realmente grandes, como esta del coche. Y esta, pues la utilicé para el concurso porque es así muy grande. Las pequeñas, pues no voy a utilizarlas porque me parecía que se iba a ver poco. Y otra tanda de las más pequeñas, estas cuadradas, que como veis hay de todo. Hay logos de James Bond, hay gadgets, vehículos, personajes, escenas, de un tamaño muy, muy pequeño. Mide prácticamente un centímetro y medio por un centímetro y medio. Y esta es la contraportada. Bueno, pues en resumen, un libro que yo solamente recomendaría para los más pequeños porque, bueno, no dejan de ser pegatinas y pues su utilidad pues es más bien escasa, yo pienso, para un fan adulto de la saga. La información es muy escasa y para eso yo creo que es mejor adquirir el mundo secreto de C2-7 que de la propia ADK, que sí que viene muchísima más información con estas mismas imágenes. Ese sí que me gustó muchísimo más. Y ya si queremos profundizar todavía más, pero ya en libros en inglés, estaría el de Tashin y que es el de los archivos de James Bond. Bueno, perdón, ese sí que está traducido, tiene un suplemento con la traducción. Y luego el Songkai no Hero, que está hecho por fans, no es oficial, no tiene tampoco imágenes, pero es el que más información tiene sobre la saga, sobre Making of y ese de los malos es que está en inglés. Bueno, pues con esto termino esta reseña, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Archivo037.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!